¡Suscríbete al canal! ¡Salta! ¡Eso me echó pa' allá la gorda! ¡El pipo se tira pulmonte! ¡Película, película! ¡Eso me echó pa' allá la gorda! ¡El pipo se tira pulmonte! ¡Película, película! ¡Película, película, película! ¡Romo, romo! ¡Un party clandestino! ¡El pipo! ¡Eso me echó! ¡Película, película, película! ¡Romo, romo! ¡Un party clandestino! ¡Eso me echó pa' allá la gorda! ¡Se tira pulmonte! como vampiro, ahí están quitando la música aquí ahora. Primo, ¿qué fue lo que le pasó a Primo? ¿Le cogió tarde en el toque de queda? Estaban chupando como Drácula, se tiró a una mujer por un barraco aquí ahora. El Pipo se partió la madre, la prima latina muera. Miren a Sam Misosa aquí con un bate. Se estaba bebiendo diaguro, se va a llevar el Primo aquí ahora. Película, película. Mami, tengo miedo, qué lío aquí, vamos a ver aquí, ha quedado una lady aquí detenida ahora. Intentó meterse la letrini y no pudo. Ahí lleva la prima ahora, un pari aquí en un campo ahora. Película, película, rumbo, rumbo. Mami, tengo miedo. Película, película, vamos a ver aquí. No, 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 no. Vamos a evitar que le venga. Hermano, ¿qué tiene que decir de esa música en el toque de queda ahora? Estamos oyendo música. ¿Eh? ¿Estamos oyendo música? ¿Y por qué hicieron esa acción aquí en el toque de queda? Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí están los policías revisándolos aquí ahora. Tremendo juicio que se armó. Una mujer se tiró por un barranco aquí ahora. Película, película. Vamos a ver aquí ahora por dónde fue que se tiró la mujer ahora en el pari clandestino. Se tiró por un monte aquí ahora, vamos a ver. Se intentó meter en una letrina. Mamá, ven a ver. Aquí que se iban a esconder. El pipo. Vaya, se metió todo el mundo. Ahí fue que se tiró la mujer. Qué juguideros. Y armó película, película, Wii U. Vengo ahora. Vamos a seguir viendo la película aquí de la chupadera. No tienen hígado. Toque de queda 4.0. Miren ahí fresquecita de ahora. Los hijos de Drácula. Evolucionaron a los vampiros aquí ahora. Comandante, ¿qué acción se va a tomar con estas personas que estaban aquí? Sometieron a la acción de la justicia por violar el toque de queda. Y por estar consumiendo bebidas alcohólicas. Ahora que no deben estar en la calle. ¿El vehículo hacia dónde va a ser dirigido? Va a ser dirigido hacia la comandante. Para sometirlos a la acción de la justicia. Bueno, ya habló el comandante aquí que comanda la tropa. Miren ahí el policía. Se encontró un motor nuevecito. Aquí se lo va a llevar. Lo va a subir. Lo va a montar. Le va a meter una multa. Es que será. Y va a dormir en el piso. El pipo que es juidero. Vamos a ver aquí ahora. ¿Qué va a determinar la policía? Dos personas detenidas aquí rápidamente. Aquí ahora sigue la buscadera de gentes. Se tiraron por un barranco. Aquí ahora vamos a seguir viendo la buscadera de la policía. Una letrina. Digo, un inodoro. Una mujer gordita se tiró por el barranco. Y nadie la volvió a ver más nunca. Se partió la madre, la prima, la tila, abuela. Wilson, sin yandar, qué lío. Aquí ahora es que se estaba chupando como vampiro. Ahí hay una lady detenida junto a un joven. Bueno, ahí dice el comando que lo van a subir en su mismo carro aquí ahora. Y lo van a dirigir hacia la adoración policial de esta ciudad de La Vega. Encendió. El toque de queda 4.0. Encendió. Uy, uy, qué lío. Leche de culebra, mami. Tengo miedo. Ay, mi madre. Qué juidero se armó aquí ahora. No tienen hígado. Aquí ahora es que se estaba chupando como vampiro. Tienen un negocio abierto. Miren, vayan viendo, vayan viendo. Hay una calculadora, mesa de dominó, sillas, bocinas y pilas de cervezas para beber. Vamos a ver qué determina la policía. Primo, usted es el dueño de esto, primo. Sí, está cerrado. Lo que pasa es que yo lo dejo aquí. ¿Estaba cerrado y la gente estaba bebiendo aquí? No, no están afuera, primo. ¿Usted no le estaba suministrando bebidas a ellos? No, no, no. Yo estaba en la casa. Yo estaba en la casa. Me pasa, yo tengo que rellenar ahí para mañana. Pero me han llevado a la policía. ¿Usted lo conoce a ellos? Ellos, no, yo no estoy. Las personas que se tiran por el barranco tampoco la conocen. ¿Cuál es su nombre, primo? A Mauri. Muy decente, Mauri. Cierra la puerta, gracias. Que llegaron. Vengo ahora. Él dice que no estaban aquí, pero hasta maní quedó. Una pasa. ¿Cuánto tiempo? Hola, pasa. Mami, tengo miedo. Se están llevando la silla aquí ahora. Esto parece que era un concierto de Raulín Rosendo. Salseame, Raulín Rosendo, que no saben nada de mí. Esto llegó gracias a Centro Hierro Reales. La mejor opción para la ejería de la ciudad de La Vega. Bocinas. Una batería. Una chacleta con cicote. Vayan contando, vayan contando, vayan contando. Dos personas detenidas. Se tiraron por un barranco. Me voy. Mami, tengo miedo. Ña, 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 ña. Romo, romo. No tienen hígado. Uy, aquí estamos viendo por donde la mujer. Nada más quedó la gorra aquí, señoras y señores. Ay, me parto la madre. Aquí nada más quedó la gorra. Por aquí fue que la mujer se tiró. Esto parece un ciclón batatero que quedó. Miren, señores. Solo quedó la gorra y se mandaron para ese monte. Mami, tengo miedo. Quedó la gorra. Je, je, qué hibidero. Me voy. Se partió la madre, la prima, la tía, la abuela, la vecina. Y la descendencia de la familia. ¡Wii! Y con la película salimos en bala de aquí el moranito. La policía aquí ahora. Vamos a ver. Aquí lo van a revisar. Mami, tengo miedo. Así se revisen yo a mi mujer cuando llegue tarde de la discoteca. Se lo van a llevar. Lo van a subir. Lo van a montar, hermano. ¿Dónde venía, hermano? ¿Dónde venía, hermano? ¿De dónde venía? Se van a llevar aquí a la nube negra. Lo van a subir. Lo van a montar. Lo van a dormir en el piso. Se dio tremendo trayón aquí casi. Ahí viene el policía tratando de buscar el motor. Primo, cuénteme, ¿de dónde era que venía, primo? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Yo no sabía hablar de un piso. ¿No sabe español nada? No sabía. ¿Tú eres el artiano? Sí. Bueno, ahí lo cogió suave el artianito. Este se va a subir, se va a montar tranquilito. Y va a dormir en el piso ahí. Le dicen que se siente ahí. Me trae un moquito. Ña, 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 ña. Qué frío, qué lío, qué lío. Ahí vienen con el motor aquí ahora del morenito. Boom, boom, boom. Se dio un semillazo ahí. Cuando se sorprendió que venía la policía aquí ahora. Ahí van a revisarle el cajón. Vamos a ver qué encontramos. Ahí hay un teléfono. Se lo pasa el comando. Le pasan una pexi. La cierran. Vengo ahora, mami. Tengo miedo. Qué lío, qué lío. Le dan la llave. ¿Te sientes bien que te dieron tus cosméticos? Saco la lengua. Vengo ahora. Qué lío. Me voy. En esta área parece que se bebe, se chupa y se sueña con la bebida. Miren cuántos bacales de cerveza que van a suministrar mañana esta área. No quieren ir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dos mil años más tarde. Película, película. La policía se tiró en un lugar que le dicen San Bartolo y Gima. En una gallera clandestina. Y aquí agarraron un gran comercio que tenían de Gatorade Agua. Y miren la gran cantidad de bebida en el medio de una pandemia. Ahí podemos ver una gran cantidad de gallos. Hasta la... Miren las funditas aquí de chupar y beber como vampiro para las cervezas. Ahí podemos ver las bocinas. Podemos ver los bancos. Vamos a ver qué hay aquí dentro de esta caja. ¡Wiu! Estaban chupando como vampiros. No tienen hígado. La policía se tiró en Gima. Se llevaron la silla. Operativo silla para la tienda. Ahí podemos ver la bocina. Y ahí está la cena para los detenidos de hoy. Eso fue hace un minuto que la policía aquí vino. Y se tiró a San Bartolo ahí. Ahí era que se sentaban. Ponían el puñín ahí. Gallera clandestina quedó decomisada por la policía en San Bartolo. En Gima. Hace unos momentos. Ahí pueden ver la gran cantidad de... De artefactos que han traído aquí al cuartel. Hay una gran cantidad de personas detenidas en un operativo que la policía llevó a cabo porque los vecinos se estaban quejando. Y aquí podemos ver una gran cantidad de gallos. ¡Cocoteco! ¡Cocoteco! Miren cómo me están moviendo. Ahí trajeron una coa. Un inversor. Pero era... Pero es que era lo que tenían montado. Era una discoteca. Esto es aquí en la dotación policial de la ciudad de La Vega. Me despido aquí. Gallera Time. ¡Qué lío! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Me voy! ¡Soy un niño! ¡Wiu! También fueron detenidas aquí dos chipetas. Aquí podemos ver una CRB. Miren ahí. Una gran Cherokee también fue detenida. Hay 10 personas detenidas en este operativo gallera que la policía llevó a cabo. Operativo Centella en la gallera. ¡Pío, pío! Ahí pueden ver dos vehículos. Esa gran Cherokee. Y ya para finalizar con las imágenes vamos a ver esas CRB. Miren ahí esas dos. Están los policías haciendo nota de las 10 personas que fueron detenidas. En San Baitolo. Allá como le dicen en el campo encima. ¡Qué lío! ¡Ay, qué lío! ¡Oh, qué lío! ¡Están pagando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! 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 Gracias por ver el video.